Música Despierta tus sentidos Llegarás a lo más alto Te sentirás única Una corona Reina de la belleza Payatanga 2012 Un certamen que no te puedes perder Música Inscripciones abiertas hasta el 23 de abril Entre 17 y 24 años de edad Raíces Payatangueñas Estatura 1.55 Música Mon poisson rouge Dans mon bas de mousse Música